Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Perfecto, muchísimas gracias, Lisandro, por tu tiempo. Rápidamente, aquí, ¿qué tal para el partido del día jueves? Que se viene con Sao Paulo. Se superaba un poco lo que pudo haber sido más fácil, no voy a utilizar la palabra fácil, se debió tal vez clasificar otra forma con Llublense. ¿Qué pasó? Este equipo es mucho mejor que Llublense. ¿Qué precauciones se debieron tomar y que ya están listas para este jueves? Buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que es el partido más importante que tenemos en el corto plazo y en casa. Tenemos que tratar de sacar una buena diferencia para ir al Brasil porque es un equipo durísimo, es complicadísimo. que seguramente van a venir a jugarnos acá, como juegan en todas las canchas y bueno, eso para nosotros se nos va a hacer, para la idea de juego que tenemos, pero que los equipos que nos salen a jugar para nosotros se nos abren muchos espacios. y bueno, contra el Llublense creo que, que bueno, fue un partido de ida y vuelta, ellos tenían que salir a buscar el partido, nosotros con una ventaja mínima, bueno, después nos pusimos en ventaja, pero no nos supimos aguantar los últimos minutos y esta es la Copa Sudamericana, así que por eso creo que, que se nos complicó, pero bueno, después nos pudimos definir en penales. Entiendo entonces, la, la consigna es tratar de hacer una buena cantidad de goles, una buena ventaja para la vuelta a Sao Paulo. ¿Qué tal la llegada de, de, de Pablo Guerrero al grupo? ¿Ha llegado como un jugador más? ¿Cómo lo veían inicialmente? ¿Cómo, cómo ha caído todo? No, 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 la verdad que, eh, cayó muy bien el grupo, es, es, es un, es un jugador importantísimo para nosotros, y más allá de eso, es una excelente persona, es humilde, más allá de lo que significa como jugador de fútbol, y la verdad que, eh, cayó muy bien el grupo, y se adaptó muy rápido, eh, y trata de ayudar en todo sentido, así que, que, que bueno, y, y más con la jerarquía que tiene dentro de la cancha, creo que nos va a ayudar muchísimo. El rifle, Esteban Andrés, aquí presenta también el rifle, buenas noches. Buenas noches, Diego, bueno, buenas noches, Lisandro, ¿cómo te vas? Qué gusto que estés con nosotros compartiendo un poco de este, de esta charla de fútbol. Eh, a ver, el primer semestre del día de Quito, eh, yo lo ponderaba mucho porque generaba mucha situación, y, y, y se asociaba muy bien por los costados, tenían triangulación, recuerdo partidos con Orense, haber jugado muy bien, y no haberse llevado nada en el resultado, eh, con Aucas mismo, entonces, a ver, digo, vino Guerrero, todos pensamos en, principalmente yo, que se iba a acoplar para asociarse mucho mejor, para darle esas opciones que tuvieron el primer semestre, pero sin embargo, a usar mucho de pelotazo, porque invita a Guerrero a buscarlo en largo constantemente. Buenas noches, eh, y creo que, invita, invita, porque, por lo que, por lo que significa tenerlo, Pablo, ahí arriba, eh, y bueno, es, es tratar de ir conociéndolo un poco más, porque, porque, bueno, eh, lo que él me decía es que, él no va a ir mucho al espacio, sino a venir a jugar, eh, lo que tenemos que ir al espacio, no somos los que vamos por afuera, los interiores, pero sí, estamos trabajando en eso, creo que es, como te dije recién, es conocerlo más, saber que, que vino a buscar y no al espacio, como dije recién, y bueno, creo que, de a poco vamos a ir conociéndolo, encontrando el funcionamiento, y, y creo que las cosas van a, van a, van a ir mejorando. ¿Te costó un poco, eh, entrar al funcionamiento de Liga? Hoy, eh, estás participando mucho más, o titular, eh, en un puesto que podés llegar al gol, estás, el otro día, tuviste una cerca, pegó en el palo, picaste la diagonal, fuiste al espacio, algo que lo haces vos, lo haces vos, lo hace Johan Julio, creo que el colectivo de Liga de Quito hoy, eh, se, se afianza cada día más, pero, el día jueves, le viene un equipo, que viene muy aceitado, que futbolísticamente juega un 3-4-3, que defiende bien, que trata muy bien la pelota, y que creo que va a ser un equipo que no le va, no se va a encerrar de local, es lo mismo que decía vos, le va a salir a jugar de igual a igual acá, con las precauciones del caso, lógicamente, de tratar de tener mucho más la pelota, más que atacar, porque es la altura, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, este semestre, eh, había hablado con Luis de cambiar la posición, y, bueno, creo que le gustó mucho de que, de que le diga, de tu mente, donde me sentía más cómodo, por derecha, y, y nada, creo que las cosas me están saliendo, eh, bien, sé que puedo armar, pero, pero lo importante es que hace el grupo, y, con respecto al partido, nosotros tenemos que sacar de la pelota, jugar rápido, asociar, no tirar pared, porque, eh, si hacemos ese juego, creo que, y si hicimos verticales, creo que, a ellos le va a costar, le va a costar, porque, bueno, nosotros somos un equipo fuerte también, más en casa, eh, y, bueno, trataremos de, de hacer las cosas bien, para, para, por lo menos, sacar una mínima diferencia, o, si bien, eh, o mejor sería sacar mucho, hacer muchos goles, pero si no, una mínima diferencia, sería, que sería buenísimo también. Mm, bueno. ¿Cómo estamos, Alzu, Juan? Eh, enfoque ahí, muy bien. ¿Cómo estamos, Alzu? Eh, a usted se lo ve muy bien, muy bien, mi querido. Mire, a usted se lo ve muy bien cuando arranca de la banda, porque usted es un jugador que tiene una enorme flexibilidad, y los centrales, en el fútbol nuestro, en el fútbol mundial, tienen un pique corto, y son muy lentos, porque están más preparados para contrarrestar al nueve, que a un jugador flexible como usted. Cuando arranca de la banda, en esos piques diagonales, fantástico, llega a hacer goles, se lo ve con un hombre falo, pero cuando lo ponen así, el nueve, nueve, como que cuesta mucho, ¿no? Como que le, no tiene espacio necesario, como que le falta paño, mi querido. Sí, 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 bueno, es que por eso tuvimos una charla con Luis, eh, igualmente contra Independiente del Valle, fue el único partido que jugué de Nueva y me sentí muy bien, porque, porque, bueno, había espacio en Independiente de Sala a jugar, pero sí, 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 lo he hablado de, de, de que la posición donde me siento más cómodo es por afuera, porque, como vamos a decir, me gusta tirar el banal, me gusta llegar al área, me gusta llegar al arco, entonces, eh, que bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo, que eso es lo más importante siempre. Sí, ha estudiado la defensa de Sao Paulo, porque todos nos miran al subray y esperan ahí promesas de conquista. ¿Cómo se mueve esta defensa? ¿Toma mucho hombre o hacen la mixta hombre y zona, especialmente en la pelota quieta, donde la manejan muy bien ustedes? ¿Cómo lo atacarán? Sí, bueno, hasta ahora no, personalmente, me gusta ver, ver videos, pero, pero bueno, hasta ahora no he visto nada, eh, seguramente, en estos días me voy a poner a ver un poco como, como, como juegan ellos, eh, y, y bueno, ir a prepararnos a la semana para, para después dejar la vida. Eh, Carlos. Eh, Alzu, ¿cómo le va? Buenas noches. Eh, justamente cuando hablabas de dejar la vida el jueves, ¿cómo, cómo valoras este Sao Paulo? Eh, más allá de lo obvio, ¿no? Un equipo con figuras y demás, eh, si, si te pregunto, ¿qué es lo que hay que respetar más? Lo utilizo del programa, respetar más, ¿qué, qué me dirías del equipo brasileño? Creo que hay que respetar a, no solamente a este rival, el de turno hay que respetar a todos, pero este rival es dificilísimo, es un grande, eh, creo que, como dije antes, va a venir a jugarnos, va a venir a sacarnos la pelota, porque, porque bueno, si bien es un, es una llave de 180 minutos, todos, eh, los dos vamos a querer ganar el primer partido, eh, se respeta, pero, pero tenemos que salir a, a, a jugar, a hacer nuestro juego, y, y nada, tratar de, de, como dije antes, eh, tratar de ganar, y si es por la mayor cantidad de goles, es mucho mejor. Eh, Liga es un equipo que suele estar más cerca de ganar los partidos, más allá de que luego lo haga o no, a veces con más chances, o a veces con menos chances. Eh, lo han hablado en la interna, esto de, por ejemplo, contra el Nacional estar cerca, pueden haber hecho mejor o peor partido, pero Liga usualmente está más cerca de ganarlo. Lo han hablado, porque da la sensación de que, si pudiesen ajustar ese aspecto de convertir, de hacer el primer gol, para después estar más tranquilos, como que los partidos no se les van. Pero al final, eh, les cuesta poder marcar el primer gol, como pasó con, con, con Cuenca, por ejemplo, que después fue el partido más trabado, o a veces no lo marcan, como pasó con Aucas, ahora con el Nacional de Viertos. Sí, yo creo que, eh, más que nada, tener la tranquilidad y atriba de, de, de definir, porque chances creamos, tenemos muchas situaciones de goles, eh, creo que estamos fallando ahí, en ese sentido, pero lo importante siempre es tener las situaciones, no solamente los, 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 los que jugamos de mitad cancha para adelante, eh, en brota parada también hemos tenido situaciones, no, tuvimos, no, no hemos tenido la, la suerte de, de convertir, pero, pero bueno, creo que una vez que se, que se abre el arco para todos, ahí vamos, vamos a empezar a hacer goles todos. Sebastián Machado, la cancha, por favor, de inmediato. Gracias, eh, Diego, Lisandro, qué gusto, muy buenas noches, un gusto compartir con usted. Me quedo con esta última parte, eh, porque usted decía, cuando se nos abre el gol, seguramente va a ser mejor para todos, claro, será así, pero en eso hay quizá algo de angustia, Lisandro se vive con una presión adicional, porque, en efecto, ¿no? Se crea, se llega, falta el gol, ¿cómo se ha vivido eso en la interna de liga durante este año que ha sido, digamos, lo que le ha faltado? Buenas noches, y es un tema que sufrimos, que sufrimos mucho porque, como te dije antes, nosotros la situación no la creamos, no la pudimos convertir y, bueno, creo que se nos gustó muchos puntos, que si hubiésemos ganado varios partidos locales que no pudimos convertir con situaciones muy claras, creo que hubiésemos dado más pelea en la primera etapa en el torneo, porque, bueno, en Sudamericana hemos convertido goles, y, bueno, es un tema a corregir, que lo trabajamos durante la semana, es lo que, lo que por ahí trabajamos más en la semana, porque, bueno, sabemos que tenemos ese déficit ahí arriba, pero, pero bueno, con el correr de los partidos creo que vamos a ir encontrando más situaciones de goles y, obviamente, que con eso vendrá el gol. Dos en una, mi querido Lisandro, ¿cómo se está manejando la presión de tener que ganar un título? Esto desde la hinchada, ¿no? Los directivos obviamente lo quieren hacer, ustedes lo quieren hacer, pero en Liga se habla de que hay que ganar una estrella, sea local o internacional, cualquiera de los dos torneos que están jugando, y después de jugar contra Neublense, la revancha, ¿se ha practicado penales? Sí, bueno, este club exige, exige ganar cosas y más si es la sudamericana mucho mejor, pero, pero tenemos que estar tranquilos, las cosas se van a ir dando de a poco, hay que ir partido a partido, preparándose, estrenando, trabajando durante la semana, y creo que así vendrán, vendrán títulos y, bueno, esperemos que sea en corto plazo. Y, con respecto a los penales, no, 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 porque siempre trabajamos un día antes del partido, pelota parada, penales, tiro libre y, bueno, calculo que antes del partido lo haremos. Y, Sandro, esta Liga tiene muchos planes de juego, ¿con su velvía se trabaja de mucha forma o hay una idea base constante que es la que se trabaja con frecuencia? No, sí, tenemos una idea clara, una idea clara que, bueno, en la mayoría de los partidos se vio, por ahí a veces no salía, pero sí tenemos una idea clara de juego, que, bueno, es salida por en todas las canchas y creo que eso se va a seguir viendo en el transcurrido de los partidos. Y si te pregunto si llegaron al máximo potencial como equipo en este año, ¿qué me dices? ¿Dónde están? No, no, nos falta, nos falta, creo que tenemos muchas cosas por corregir, siempre hay cosas por mejorar y, bueno, con el transcurrido de los partidos creo que se va a ir viendo una mejor versión de Liga. Una puntita más, Rifle, por favor. No, yo creo que en lo personal, viendo un poco lo que le ha dado Zambrano, González, mucha gente pide que jueguen los dos chicos que las condiciones le sobran, pero Piovi y Martínez le dieron una jerarquía a la mitad de la cancha, lo mejor en el retroceso se ha sufrido muchas transiciones de los rivales, porque lo más difícil en el fútbol para los equipos que intentan jugar, intentan asociarse, que los laterales pasen, es cómo marco la posición. Cuando tengo la posición, marcar en mitad de cancha. Lo sufrieron mucho el primer semestre de las transiciones. ¿Hubo trabajo en base a eso? Sí, 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 demasiado, demasiado trabajo, porque el jugador del fútbol se da cuenta cuando las cosas que le cuesta, o al equipo, se ha trabajado mucho. Este partido contra Nacional se vio que, bueno, pasaban los laterales, todos, y los centrales con los golecinos se quedaban formando un cuadrado. Esas cosas creo que se van notando, porque las vamos trabajando, sabiendo las cosas, o los equipos que nos complicaron, que fueron transiciones, las fuimos trabajando también. Es parte también de la mitad de cancha para adelante, porque si nosotros perdemos algunas pelotas que no tenemos que perder, las sesiones no pasan, entonces hay que estar fino de mitad de cancha para adelante, o tratar también de terminar las cuatres, que eso seguramente, si lo hacemos, no va a ocurrir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien, bien! ¡Vamos! El fútbol se hace fuerte por los costados, cuando no está el chocloquintero, como que va un poco a la densidad atacante, ¿no? Como que esos espacios abandonados por parte del adversario, desde atrás que tienen que ser aprovechados, para que usted tenga el abastecimiento de la pelota, le llegue limpia, es el perfil ideal, Alson. Sí, sí, sí. Con el choclo, la verdad que a mí, a mí me, yo me siento muy cómodo, porque es un lateral que pasa mucho el ataque, y a mí me libera para cerrarme también, así que, pero bueno, creo que esa banda es, con el choclo, creo que la más fuerte que tenemos, y hay que tratar de aprovecharla hacia adelante. Bien, Pablo Guerrero, es un jugador, el símbolo extraordinario, ahorita es terminal, finaliza la jugada, segunda acción, ¿qué se puede decir de Pablo Guerrero? No viene a dar exámenes al fútbol ecuatoriano, pero es alguien que habla mucho con ustedes, que le dice, necesito la pelota al primer palo, quiero peinar en 5.50, o necesito que me la pongas abierta, porque juegan muchas pelotas aéreas ustedes, ¿no? Abierta al manchón del penal, por donde tiene un buen cabezazo, y dirige muy bien la pelota, necesito enlazar mucho, por eso se tira, no sobre su lado, sino por el lado izquierdo, para tratar de combinar, y ganar la jugada. ¿Qué pide el 9? ¿Siempre un 9 pide algo? ¿Tírame la pelota? ¿O ese manual de señas que tiene, el lenguaje corporal del día? ¿Qué les dice, Paola, a ustedes que ya tienen algún tiempo acá? Sí, 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 que nos pide varias cosas, porque, bueno, es un jugador que tenemos que buscar más, por la calidad de él, creo que no estamos buscando tanto, y en el centro, sí, él, por lo general, siempre va al punto penal, no es un jugador fundamental, sino, cuando veníamos con pelota dominada, él prefiere salir, y tirar una pared, y devolverla a nosotros, pasó contra Nacional conmigo, pero, justo me cerraron, pero, sí, sí, nos pide que lo busquemos, porque, porque, bueno, creo que le da, le da jerarquía al ataque, y, bueno, como te dije antes, creo que también nosotros, tenemos que empezar a buscarlos un poco más. Tiene mucha gente, pero, en el 61, pero acá, acá mi compadre dijo que jugó 20, eh, entró en el 60, ¿viste el partido o no? yo, pero, ¿viste el partido o no? Sí, yo considero que, ¿lo viste o lo tenías puesto en el televisor? No, no lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, jugó 20, jugó 30, jugó 30 más 8, o sea, 40 minutos. el primer tiempo fue muy bueno lo que hizo, ¿lo que hizo quién? eh, eh, teniendo la pelota, lo arrinconó, eh, eh, no lo dejaba salir. Permíteme llevarte a, a la cantidad, de luces y lupas que ha tenido el de huevo, y, y la gente. Yo no creo que fue, tenebroso ni terrible, tal vez no fue a lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Pero, es una ignorancia conceptual, lo que, lo que opina, eh, una persona que, por un, por 20 minutos, 30 minutos, juzga a un jugador. Por 20 o 30. Sí, porque la realidad es que, a ver, jugó 32 minutos. No, No importa, puede jugar, a ver, puede jugar 90 minutos, 90 minutos, en un equipo que hace 3 días llegó, un equipo que tiene en San Fernández, que valió lo mismo, y hace 7 meses que no jugó un partido bien, 7 meses. ¿Pero cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Esto es, que hay que analizar, hay que analizar, los contextos, por qué juega en un equipo que, primero no entrenó con ese equipo, entrenó 1 o 2 días, segundo, cuál es el misterio de que, cometa un penal, que tenga un error, no mal, pero, 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 Riffle, pero no por empezar a decir, a juzgarlo, porque, porque vale un montón, tiene que romperla, lo que empares, bola lo que los juguetinos, no, no, para mí entro mal, para mí entro mal, ni tampoco defiendo a la gente, al periodismo que pone, ah, le mete el problema en los demás, y no en el jugador, no, jugó mal, jugó mal. Riffle, yo creo que él entra al cambio, juega 38, 35, no, no, no es el ritmo, nivel 1 que está normal, pero ya pasó, es normal, eso le queda, ahí voy yo, digo, ahí voy yo, me quedo con eso, digo, ahí voy yo. ¿No te gusta que alguien diga que jugó mal? No, y que se lo descalifique, digo, que vaya más allá, calificó, y porque tenía que haber ido al otro equipo, porque... Ah, eso es victoria ya. Es general, digo, porque vos escuchás así en general, ahí está, por irte allá y no irte allá. por eso ya no sé, eso no es un análisis, por eso. Por eso, digo, ahí hay donde vos... ¿Tú qué dices, Sebas, de lo que pudiste ver de Moisés en este debut? Esperado, esperado, porque se sabía que amanecía el domingo y la gente iba a estar atento a este partido porque estaba convocado y que podía debutar y debutó. Sí, 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 todos estábamos expectantes, el momento que ingresa, obviamente aún más. A ver, quisiera, quiero entender en algo la postura del rifle, la incomodidad que tiene en que la gente por ahí lo mata, lo mata a Moisés por este tiempo ingresado, luego cambiar la opinión de todos. ¿Quiénes son los que lo matan? ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? Me parece que hacemos dos programas distintos. Yo no me meto en eso. No, no, y yo no me meto en eso porque más bien acá venimos para cada quien dar su opinión, ¿no? Este, a mí me parece, sí, un debut flojo, no es el mejor debut, no era lo que se esperaba. Real. Obviamente es eso, el debut, el primer partido, después de dos entrenamientos que tuvo, seguro estoy que va a mostrar mucho más en el Chelsea, ¿por qué? Porque el jugador tiene condiciones, habrá que ver si el equipo acompaña al jugador, él puede hacer mejor el equipo, seguramente, pero yo te digo la verdad, un debut muy discreto, es verdad, esperamos mucho más de Moisés, creo que va a rendir, y en manera rápida, mucho más en el Chelsea, tampoco creo que vamos a esperar demasiado tiempo para ver un Moisés mejor en ese Chelsea, y luego ir paso a paso también mejorando este equipo, que está en formación, o se está reestructurando, el Brighton volando y ganando, Pervis hubo partida, si ibas a decir algo del tema, José Carlos. Sí, que a ver, hay una cuestión obvia, el poco tiempo, y sobre todo la falta de ritmo, yo, yo, los amores, que son un futbolista que necesite, que se ha hecho, acredor a todo lo que ustedes conocen, por esa intensidad, que va por esos cruces, que va al fin, para recorrer, los duelos que ganan, y todo lo demás, y se lo notó que estaba a falta de ese ritmo, esa marcha extra, ese cambio, para poder ganar los duelos que tuvo, eso sin la pelota, y con la pelota, después de dos, tres intervenciones de inicio bien, empezó a equivocar, no lograba conectar con el pase extra, está acostumbrado a otro estilo también, y terminó entonces, de hacer, no solamente el penal, sino un pase previo, que complicó, con respecto a esto del estilo, es verdad, porque hubo un momento, donde tenía a los tres centrales, pegadito a él, y no había movimiento, y Moisés, que se alzaba la cabeza, y decía, bueno, o sea, claramente, que hay una descoordinación colectiva, o el Chelsea la corrige, para que Moisés, esté cómodo, ¿cuánto crees que le tome de darse cuenta? Bueno, ojalá sea una, esta semana, y no más tiempo, debería ser un poquito más tiempo, pero se notó, a nivel de manejo de balón, la desconexión que había, entre el Brighton, su estilo, su forma, y este Chelsea, que yo creo también, hace un buen primer tiempo, y a partir del penal fallado, por eso Fernández, después no pudo continuar, o no puede, perdón, continuar con ese ritmo. Mire, un futbolista como Moisés, necesita muchos intervalos de penetración, y para eso se necesitan, el auxilio de muchos compañeros, cuando toma la pelota, y se va al frente, y para hacer los relevos, necesita mucha fusión, la fusión, ¿qué es la fusión? Son las sociedades, que se van generando, en la cancha, ¿cuándo entregarle la pelota? ¿cuándo no entregarle la pelota, al compañero? ¿cuándo auxiliarlo, al compañero? ¿cuándo él tiene que ir, al relevo, al relevo, cuando él tiene que ir, a la presión, sobre el balón? Si él no tiene claro, esto, ¿qué es base? Es difícil, que, por más crack que sea, él entre en el segundo compás, cuando el resto, ya está por el tercero. El fútbol, es una armonía, completa. ¿cuántos van al ataque, cuántos defienden? ¿en qué momento, yo puedo partir? Eso, lo que se llama, el manejo del tempo, ¿cuándo salir, cuándo esperar, cuándo relevar, cuándo entregar la pelota? Y a veces, él se queda, en hoja cero, y es natural, la simultaneidad, rítmica de un equipo, solamente se logra, con el tiempo. El fútbol, es como un ballet, el fútbol, no es, comprar, una sopa de letras, y echarle, cada bocalita, hasta la sopa, no, el fútbol, es como el ballet, unos armonizan, los otros, distraen, los otros cuidan, y viceversa, no es el fútbol, de que, yo tomo las valijas, porque son Moisés, que dicen, me voy al frente, y allá, muchachos, arreglen, ese lado, depende del movimiento de Moisés, del resto, y el resto también depende del movimiento de Moisés, el 5, el 8, el 7, el 11, el 9, deben de moverse en armonía, porque los de atrás están achicando, de estos partidos tendrá algunos, porque el fútbol es un juego azaroso, y si hubiera hecho un gran debut, Moisés en este momento, hubiera hecho un gol, dos goles, estuvieramos diciendo otra cosa, porque los resultados manejan opiniones, y Moisés Caicedo es crack, no creo que se vaya a equivocar, toda Inglaterra que estaba enamorada de él, es un crack, pero él debe tener paciencia, cuando pisa el área, los grandes delanteros tienen paciencia, cuando estén la mitad de la cancha, los grandes mediocampistas razonan, en el área es más intuitivo, es más olfateador, en la mitad de la cancha se piensa más el partido, la pelota va a pasar por él mucho rato, y ahí debe tener paciencia y control, nosotros y la crítica de afuera, vemos el fútbol perfecto, sin errores, más aún, la gente cuando salta a la cancha, y se va a un jugador, que costó más de 100 millones de euros, y lo califica por lo que él pesa en oro, y no es así, el fútbol no es así, las chiqueras no juegan al fútbol, y Moisés en el momento que salga a la cancha, con alegría, y el técnico le dé libertad, volverá a ser el crack que siempre fue, porque eso los jugadores inteligentes, siempre recobran la memoria, él es un chico inteligente, que tiene un enorme talento, un espíritu de orden y aventura, lo cual no se puede devolver, o amnesia selectiva, en una semana. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos, del fútbol ecuatoriano y sudamericano, hasta luego.